La gente se ha lanzado a la calle a probar el nuevo sabor de Pepsi, y la mayoría ha votado por la versión X del spot. Aquí la tenéis. ¡Buenos días! Hola, señor Rusnor, ¿cómo está? Muy, muy bien, gracias. Hola. Hola, hola. Buenos días. Hola, muñeca. Recuerda, puedes seguir votando.